Hola, buenos días a todos. Vamos a tratar de explicar cómo compartir un curso de AULES entre docentes de diferentes centros. Entramos en AULES y vamos a Comunicación de AULES. Dentro de Comunicación de AULES tendremos que haber escrito en el foro de Duptes un comentario. Yo concretamente ya lo he hecho. Abrimos el foro de Duptes y abrimos cualquier tema, cualquier hilo y escribimos un comentario. Yo por ejemplo ya lo he hecho. Concretamente yo he escrito en el foro que se llama Cómo agregar a docentes de otros centros en un curso. Trabajo colaborativo que lo abrió Raquel María ver mejor. Una vez que ya hemos escrito el comentario, abrimos el hilo y buscamos nuestro comentario. Vamos a suponer que alguien quiera entrar en el curso que yo he creado. Yo previamente he escrito un comentario. Me busco y me coloco, vale, este es mi comentario. Entonces me coloco sobre la imagen y aparece mi perfil de usuario público y mis cursos. Vamos a suponer que yo voy a trabajar por ámbitos, primero de eso el curso que viene. Y quiero colaborar con docentes de varios sitios, de varios centros, este es el caso, en el proyecto que ha creado Ángeles, que soy yo, vale, pues le clico y entonces ya solamente tendría que automáticamente clonar. Si te interesa en concreto trabajar por ámbitos en primero de la ESO, sobre todo el ámbito sociolingüístico, que es al que se refiere este proyecto, puedes participar en el grupo de Telegram que se llama Hables.edu per compartir, en el que estamos varios docentes que vamos a llevar o que vamos a poner en marcha este proyecto. Puedes pedirme la clave a través del grupo de Telegram por privado o bien a través de mi correo.